¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarle. Bienvenido a Conclusiones. Soy Fernando del Rincón. Vámonos de inmediato con las cinco. Las cinco delito. En el número cinco, Estados Unidos. Perdóneme. Llegaremos al mes. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, envió una carta al presidente Donald Trump en la que le pide que aplace su discurso del Estado de la Unión hasta que el mandatario reabra el gobierno. Bueno, según Pelosi, a menos que el gobierno sea reabierto esta semana, se debería encontrar otra fecha o Trump debería hacer su discurso por escrito. El cierre parcial del gobierno, el más largo de la historia, llega esta medianoche a su día número 26, es decir, pasada la medianoche. Y esto por la exigencia de Trump de que el Congreso apruebe 5.700 millones para construir un muro en la frontera con México. En el número cuatro, Bolsonaro y Macri, juntos por Venezuela. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reunió con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, en Brasilia. Durante su encuentro, el tema Venezuela no podía faltar. En rueda de prensa, Macri dijo, Maduro es un dictador y reconocemos solo a la Asamblea Nacional como única institución legítima en ese país. Agregando que Maduro es un dictador que intenta perpetuarse en el poder mediante elecciones ficticias. Bolsonaro también hizo referencia a la situación de Venezuela, pero fue un poco más diplomático. El mandatario brasileño destacó el compromiso de Argentina y Brasil con la defensa de la libertad y la democracia en la región. Y afirmó que la cooperación en la cuestión de Venezuela es un ejemplo claro de ello. En el número tres, caravana como sea. En la frontera con Guatemala, la caravana de migrantes hondureños se enfrentó a su primer obstáculo luego de que no se les permitiera el ingreso en el cruce fronterizo de Agua Caliente. Las autoridades guatemaltecas se enfrentaron a los migrantes con bombas lacrimógenas y solo dejaron entrar a quienes tenían sus papeles en regla. Por lo que solo una parte logró ingresar y continuar su recorrido a Estados Unidos. En el número dos, Alex Cifuentes acusa sin pruebas. Las declaraciones del narcotraficante colombiano Alex Cifuentes, testigo en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, en Nueva York, siguen levantando más de una ceja ahora y como en ocasiones anteriores sin pruebas concretas. Su objetivo fue el ex vicepresidente de Colombia, Oscar Naranjo, quien, según Cifuentes, habría recibido pagos mensuales a cambio de la protección de su familia dentro del país. Naranjo negó rotundamente las acusaciones hechas por el testigo. Dijo que se trata de una mentira tan evidente y burda y que él no recibió ningún dinero por parte de Alex Cifuentes. En el número uno, López Obrador, paciencia. En México, la Policía Federal, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en total 5.800 efectivos de seguridad y 14 aeronaves, han sido desplegados en 11 ductos de petróleos mexicanos para luchar contra el robo de combustible, según lo informó el secretario de la Defensa Nacional. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se investigará cualquier caso de corrupción en cualquier organismo o instancia de gobierno, mientras agradecía a la ciudadanía la paciencia ante la escasez de combustible en unos 10 estados de la República. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los ojos. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLU CHACHALACA. Ahí está en pantalla, mire, CONCLU CHACHALACA. Ahora va a entender por qué. Esa es una palabra medio complicada, pero va a entender el fondo de la misma. CONCLU CHACHALACA. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando para esta parte del programa. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, CONCLU CHACHALACA, a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Huachicol. Esa es otra palabra también. ¿Qué es eso, Fernando? A nuestra audiencia internacional, por supuesto. Huachicol. Ok. Así se le llama en México al robo de combustible de los ductos de Pemex para el contrabando. Y huachicoleros a los que roban el combustible, ¿no? Es una práctica generalizada en el país y con la que el gobierno federal, según algunas estimaciones, perdería unos 3 mil millones de dólares al año. En los últimos días, el huachicol es noticia. ¿Y quién lo llevó a primera plana? Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al emprender una ofensiva en contra de los huachicoleros, ¿no? Contrabandistas, los que roban el combustible. A quienes, por cierto, López Obrador ya advirtió de su perseverancia. Escuche lo que dijo López Obrador. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Pues, este... Va a depender. A ver quién se cansa primero. Primero, los que se roban el combustible o nosotros. Yo nada más les mando a decir de que soy perseverante, ¿eh? Ahí también habría que incluir a la ciudadanía, ¿no? ¿Quién se cansa primero? Bueno, si el gobierno de López Obrador, si los huachicoleros o si los ciudadanos, que son los que están enfrentando el desabasto de gasolina, ¿no? Bueno, en fin, les pidió paciencia a todos aquellos que tienen que hacer filas por horas para conseguir la gasolina. Paciencia porque esta guerra llegó acompañada de cierres de ductos y en consecuencia de desabastecimiento. Porque, bueno, se complica mucho más el traslado. En un ducto es mucho más rápido, no se necesitan pipas, en fin. Por muchas razones de operación, ¿no? Hasta en seis estados el combustible escaseaba. Y las filas para comprar gasolina o diésel se alargaban en tiempo y también en tamaño. Sin gasolina, México. Y cualquier país, pues, se para, ¿no? Y con el parón en las cadenas de distribución, pierden todos. Porque no solamente son los empresarios y los ciudadanos, también el Estado. Pierde. Y no pierde poco dinero, pierde mucho dinero. La ofensiva contra el huachicol no solo ha enfrentado a López Obrador con los huachicoleros. También con los expresidentes del país. Este mismo miércoles, Andrés Manuel López Obrador denunció lo que dijo fue la tolerancia hacia el huachicol en los tres últimos sexenios. Tres. Es decir, tres diferentes presidentes. Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox. Todos ellos, según López Obrador, se hicieron de la vista gorda al pacto entre las autoridades y los huachicoleros. De los aludidos, el primero en responder fue el expresidente Vicente Fox, que de paso aprovechó para sacarse una espinita clavada desde 2006. Fox llamó a Andrés Manuel López Obrador lengua suelta, pero también le dijo a través de Twitter, cállate chachalaca. De ahí viene la etiqueta, conclu chachalaca, porque así le respondió Fox a AMLO, cállate chachalaca. Y entonces con esa le devolvió ese dardito envenenado. Ahora, según Fox, en los últimos 45 días se ha robado más gasolina que durante los seis años de su gobierno. Quizá el expresidente exageró. En 2006 López Obrador se midió en la campaña presidencial con Felipe Calderón. Entonces Vicente Fox cuestionó promesas de López Obrador, el candidato, como lo de bajar el precio de la gasolina. Fox fue criticado por su falta de neutralidad y AMLO lo mandó a dejar de estar gritando como chachalaca. Es decir, AMLO le dijo primero, hace años, chachalaca a Fox. Entonces Fox ahora se la reviró y se sacó la espinita de la chachalaca. Un día después volvió a usar la palabrita diciendo que Fox era la chachalaca mayor y rematando con un cállate chachalaca. Para el que no lo sepa, ¿no? La chachalaca es un ave con un grasnido muy molesto. Por eso le dice chachalaca. Pero bueno, no solo de la chachalaca hablamos. Hablamos precisamente del tema del huachicol, de los huachicoleros, de las decisiones tomadas por Andrés Manuel López Obrador y de paso de las últimas recientes y controversiales declaraciones de un testigo del Estado en el caso de El Chapo, Guzmán. Mi invitado, el expresidente Fox, con quien hablé hace unas horas. Le doy la bienvenida y agradezco mucho que haya aceptado esta entrevista al expresidente de México, Vicente Fox, que nos acompaña vía Skype. Presidente Fox, gracias por esta entrevista. Bienvenido. Fernando, encantado. Con CNN, siempre. Con CNN en español, más. Es un medio objetivo, es un medio... Si uno quiere buscar noticias buenas que no sean fake, CNN. Muchísimas gracias, presidente Fox. Ahí le encargo, si puede pasarle el recado a Donald Trump luego. Se lo voy a agradecer mucho. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus opiniones acerca de la cadena. Oye, el día de hoy estamos aquí para atender pues esta controversia principalmente que se ha generado con el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acerca del huachicoleo o esta crisis que se ha presentado en nuestra República Mexicana por desabasto de combustible. Diciendo a López Obrador que durante su gobierno, también el de Felipe Calderón, Enrique Pellaneto, que fueron omisos en el robo de combustible. Dice que a pesar de que estaban informados que no atendieron la situación, a pesar de que se contabilizaban las pérdidas, no actuaron para detenerlo. Usted ya le contestó, cállate, chachalaca, le dice a Andrés Manuel López Obrador. Pero hay más de fondo, ¿no, presidente Fox? ¿Por qué? ¿Por qué este tema se le atribuye o por qué cree que se le está atribuyendo por parte de Andrés Manuel a los gobiernos de usted, de Calderón y de Peña Nieto? A ver, yo creo que López Obrador en estas mañaneras es pan y circo para el pueblo de México. Trata de tener al pueblo de México interesado, divertido, ocultándole las realidades. Un poco adormecido al pueblo de México que lo pesca muy temprano. Hay muchas verdades a medias, hay muy pocas verdades completas y hay muchas mentiras en todas estas historias que relata. Esta calumnia que acaba de plantear que tu servidor, que el presidente Vicente Fox, hizo caso omiso de atender el tema del huachicol. Él sabe y el pueblo de México sabe y los hechos lo comprueban que en mi sexenio ni siquiera se conocía la palabra huachicol. No sucedía ese fenómeno en mi administración. De haber sucedido, le había entrado al toro a resolverlo, pero no fue así. Segundo, ha pretendido ahora llevarnos a los expresidentes, ya ahora habla de cinco, de Fox, de Peña, de Calderón, de Cedillo, de Salina. Y dice que le va a preguntar al pueblo, a los ciudadanos, en una de estas consultas totalmente mañosas, mentirosas, como la que hizo para el aeropuerto, que es si deben de ser juzgados los cinco expresidentes. Lo único que está echando es leña al fuego, lo único que está es acervando los ánimos. Lo único que está haciendo es calentando a los ciudadanos, a sus seguidores, a estar en contra de los expresidentes, pero sobre todo a estar ya muy, pero muy, pero muy agresivos. Me consta en mi cuenta de tuit cómo atacan estos sin restricción alguna. Entonces, López Obrador va a ser responsable de estar creando este clima donde quiere llevar a la hoguera a estos cinco expresidentes con la idea de que el pueblo, como él llama, el pueblo bueno, le diga si los debe de juzgar o no. Primero, es una calumnia. Segundo, que se calle el chachalaca, que no puede estar hablando sin tener los pelos de la burra en la mano, sin tener pruebas contundentes. Entonces, yo me someto a los procesos con respeto a la ley y, por tanto, que él lo haga también. Esa es mi conclusión en este tema. Sobre el huachicol en general, esto son esas medidas rápidas de banqueta, ocurrencias que toma, lanzó toda la ofensiva sin haber pensado ni haber diseñado un sistema para poder seguir proveyendo la gasolina que necesitan los mexicanos, los consumidores. Entonces, ha causado un descalabro fenomenal a la economía mexicana, una caída de las ventas, una caída de la productividad que cuesta muchísimo más que el problema que pretende estar resolviendo. Estos casos, yo tengo dos históricos muy rápidos. Uno, el del presidente Bush, que se lanza a Irak sin haber medido las consecuencias, sin haber medido el impacto que iba a recibir en contra, y resultó un fiasco todo lo que hizo allá en el Medio Oriente. El presidente Calderón un día tuvo la ocurrencia de lanzar al ejército a derrotar a los carteles y acabar con el crimen en México. Santo buen deseo, pero el resultado fue exactamente el contrario. Una guerra en las calles de México entre el ejército, entre los capos, entre los carteles, y que ha causado muertes por cientos de miles y que no ha traído ninguna solución, salvo más consumo de drogas, más violación a derechos humanos, más violación a debidos procesos, y no hay solución. Esto va igualito. Ya el costo en este momento de lo que ha afectado la economía a López Obrador es mucho más alto. Se perdieron 370 mil empleos en diciembre que la solución que él pretende. Y el problema sigue y sigue y sigue los mexicanos desesperados que no hay gasolina. Presidente Fox, aquí hay muchos temas delicados, pero este de López Obrador dice que le va a preguntar a la población si quiere que enjuicien a los presidentes del periodo neoliberal, así lo define él, hablando de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Calderón, usted mismo. Y hay un resultado contundente, ¿no? Los mexicanos van a las urnas, deciden apoyar a López Obrador de izquierda en mucho por un desencanto con la derecha mexicana. Cuando hablo de la derecha mexicana, bueno, tengo que incluir a los presidentes anteriores a López Obrador. Mi pregunta es, ¿usted no teme que esto pueda convertirse en un escenario real al momento de que López Obrador lleve a cabo esto, le consulte a la población? Y de ser así y de convertirse en un escenario real, ¿qué haría, presidente Fox? Lo que es un crimen dentro de una democracia es que un presidente esté asusando al pueblo a que lleve el pueblo a la hoguera o a que se haga justicia por sí mismo cuando vea uno de estos presidentes en la calle. Es terrible lo que está haciendo este señor. No se lo deseó a nadie. Es lo que hace Maduro, es lo que hizo Chávez, es lo que hacen los dictadores. Entonces, justifica sus acciones atacando el pasado. Ya lleva 45 días gobernando, que enfrente su realidad, que gobierne para bien de México, así lo queremos. El huachicol, yo estoy de acuerdo en que se ataque el huachicol, pero no quitándonos la gasolina a los mexicanos. Ahora, si finalmente llega ese día, pues sí, el pueblo asusado, el pueblo metido en la jugada con estas mañaneras, pues a la mano decide, sí, que los juzguen, que los juzguen al fuego, que los incineren, que los cuelguen. Pues sí, pero eso en democracia, en este siglo XXI, es terrible que un presidente esté provocando esta situación. Cada uno de los presidentes hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Ahora, lo grave estuvo, y aquí este resultado electoral sí fue en el sexenio pasado. Por eso el presidente Peña terminó con 20 de aprobación. Yo terminé con 70% de aprobación. Mi sexenio, Calderón, lo terminó con 60% de aprobación. Entonces, nada de que fuimos malos presidentes. Teníamos y tenemos el reconocimiento de la ciudadanía. Entonces, esta cosa, lo que está mal y la que yo denuncio y anticipo es que no se vale que esté asusando al pueblo de que ahí están los sogros, los malos, los que destruyeron este país. Al regresar, habló con el expresidente Fox. ¿Juicio a el Chapo Guzmán o juicio a los expresidentes de México? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa Fox sobre el supuesto soborno que habría pagado el Chapo Guzmán al expresidente Peña Nieto? Ya regreso. Y también, más adelante, Felipe Calderón nos va a acompañar en minutos para responder precisamente a los señalamientos hechos por Alex Sifuentes, ex capo colombiano, sobre su persona. Es testigo del Estado, ¿eh? Ya lo voy a explicar. Oiga, yo lo escucho hablar de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador para nuestra audiencia internacional. Son las conferencias que da Andrés Manuel López Obrador muy temprano, que lo hacía ya desde antes, cuando fue jefe de gobierno en ese entonces del Distrito Federal de la Ciudad de México. Ahora, le pregunto, porque así lo siento, ¿no? Cuando habla de las mañaneras y de estas acciones y declaraciones de López Obrador. ¿Lo calificaría usted como populista en estos actos? López Obrador para usted es un populista. La palabra le queda corta. Es un súper populista. Todos los mañanas ahí está echando rollos, que la gente se traga y que nunca sustenta y que además no le da tiempo de gobernar por estar anunciando, por estarse enalteciendo él mismo con un egoísmo, un egocentrismo fenomenal. Y esas mañaneras no son más que pan y circo. Esa es la realidad. Y, por tanto, pues está bien. Él hace su luchita de hacer publicidad, de darse a conocer, de que la gente esté con él. Y lo está logrando, además, ¿eh? No creas que es exactamente el populista. El populista, todos sus programas sociales, ya aventó medio presupuesto en regalos a los de mayor edad, a los jóvenes, a estos, a todo mundo le da, salvo al que trabaja, salvo al que va a la escuela, salvo al que tiene buenas calificaciones, salvo al que lucha para echar a andar una empresa, para esos no hay nada, salvo la infraestructura que requiere este país, y luego la corona de sus acciones, el aeropuerto. No ha dado una sola explicación para derrumbar un aeropuerto en el cual ya están invertidos 10 mil millones de dólares. Ahí están, físicamente, en varilla, en cemento, maravilloso aeropuerto que iba a poner a México a la vanguardia. Y el señor dijo, no va al aeropuerto, no ha dado una sola razón. Y va a ser un aeropuerto pulviento, ahí en Santa Lucía, una base militar, un aeropuertillo ahí de tercer mundo, de país bananero, y nos quita este sueño grande de este aeropuerto. ¿Por qué? Porque el mérito y el crédito era para Peña Nieto. La economía como está hoy, Peña Nieto tuvo resultados económicos muy buenos. Tuvo un fracaso total en la materia de la corrupción y en otras materias, pero en economía, dejó una economía sólida que López Obrador se está encargando de destruir. Oiga, presidente Fox, ¿qué cree usted que le falló en el cálculo a Andrés Manuel López Obrador con el tema de esta lucha contra el huachicoleo, es decir, el robo de combustible? ¿Qué le falló? ¿Por qué se generó esta crisis y este caos de desabasto? Sí, por no tener un plan, por no tener un plan, por no haber sentado a su gabinete y haber dicho, a ver, vamos a cerrar los ductos. A cabezón, alguien hubiera dicho, oye, espérate, Andrés Manuel, si cierran los ductos no hay gasolina para las gasolineras. Y hubieran reflexionado y hubieran dicho, a ver, primero entonces hay que surtir la gasolina de otra manera, con pipas. No preguntaron si había suficientes pipas, no hay pipas suficientes, cierran el ducto y por fin ahí va el desabasto absoluto y total en estos estados. Por el otro lado, falta de planeación, inclusive económica, el impacto económico que estamos teniendo y en empleos es grave, es muy grave. Así que, falta de planeación, lanzarse al ruedo como espontáneo, si no como toreros, a ver cómo le hacen para darle capotazos al toro. Eso es lo que está muy mal, así tomó la decisión del aeropuerto. Oiga, voy a cambiar de tema drásticamente. Usted ha escuchado las declaraciones de este narcotraficante colombiano, en la Fiscalía en Nueva York, que ha hecho señalamientos de presunta corrupción, es decir, de haber recibido sobornos de dos expresidentes mexicanos, el expresidente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Y quiero hacer la aclaración, estas acusaciones sin ningún sustento o fundamento o prueba y además con declaraciones contradictorias en algunas de las partes. Pero el señalamiento está ahí, las pruebas no se tienen, la misma corte ha dicho que se desestimen estos señalamientos en contra de figuras de alto nivel porque no son parte concreta del juicio en contra del Chapo Guzmán. La realidad es que esto está por toda la prensa a nivel internacional, expresidente Fox, y yo le quiero preguntar, ¿qué opina usted acerca de esto que hoy nos ocupa y que ha sido reportado? Le voy a decir, malamente me parece enfocado solamente en las figuras de los expresidentes y no en las contradicciones de Alex y Fuentes, pero quiero escuchar su opinión acerca de esto. Primero, Fernando, tendría yo una opinión sobre la justicia americana. Esta idea de los que sueltan la sopa, esta idea de los que les pagan por dar información, es de doble filo, porque un personaje de esos que no tiene ninguna credibilidad, que es un criminal y que ha engañado toda su vida, le pagan para que suelte la sopa. Entonces, ya de entrada estás pidiéndole información a alguien que muy probablemente te va a engañar y lo que va a buscar es que le reduzca su pena. Y entre más declaren contra de personajes más elevados, pues yo creo que le añaden años de perdón porque se trata de esto. Entonces, está mal estructurado como punto de partida esta idea de los soplones y que los contraten y les paguen y los protejan para que denuncien. Número dos, yo no voy a defender ni a Peña Nieto ni a Calderón. Ellos se pueden y se van a defender a sí mismos contra esta, muy probablemente, calumnia que se presenta ahí. Y en ese sentido, solo decir que efectivamente no tiene ningún sustento esto, más allá el tal Vicentillo, mi tocallito pequeño, que gran capo aquí en México, que también se escapó de la cárcel ahí en Estados Unidos por soplón. Bueno, el Vicentillo dice que el presidente Vicente Fox no... Pues yo no quiero ese tipo de perdones y ese tipo de gente, es que me disculpe. Ni le creo a él, ni probablemente le creo a los que están acusando a Peña y a Calderón. Pero por lo pronto a Peña ya le partieron toda su, como se dice aquí en México, con esto porque ya la fama, cómo la recuperas, cómo recuperas tu buen nombre. Y ese es mi pleito con López Obrador. Si él está diciendo que todos los expresidentes fuimos rateros, que fuimos omisos, que dispendiamos el proyecto de la acción, que no hicimos cosas buenas, pues está precisamente haciendo lo mismo. Está engañando. Por eso yo le llamo a esto el... Quizá el peor delito de la democracia es precisamente esto. El engaño, la mentira, la calumnia, con la cual hoy parece ser el juego en todas las democracias de atacarse un partido al otro, un presidente al otro. Y, santo Dios, nadie atiende el crecimiento económico, nadie atiende la educación. Peña no ha hablado para nada de eso, más que regalar... Perdón, Peña López Obrador, más que regalar, 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 regalar dinero por todos lados. Y hacer esta guerra contra el huachicol, muy equivalente a la guerra contra el crimen que lanzó Calderón, la quiere hacer con el ejército, ya metió a la fuerza aérea, ya metió a la marina, ya metió ejército, ya metió a los 250 mil policías del país. Es aparatoso para apantallar al que se deja apantallar entre la ciudadanía. Interesante lo que nos dice el expresidente Vicente Fox en esta entrevista que me ha concedido, a quien le agradezco, por supuesto, siempre a su disposición. Expresidente Fox, millones de gracias por haberme acompañado en el programa. A la orden, Fernando, ya sabes que aquí estamos, en tu casa, aquí en San Cristóbal, y a la orden. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos entonces ahora directamente con juicio a el Chapo Guzmán o a expresidentes mexicanos. La defensa del narcotraficante más famoso de México asegura, sin evidencia, que el Chapo pagó millonarios sobornos al gobierno mexicano. Es lo que dice un testigo del Estado. Felipe Calderón, el expresidente de México, nos acompañará en minutos para responder a estos señalamientos. El juicio en Nueva York contra el criminal mexicano Joaquín el Chapo Guzmán parece enfocarse menos en la evidencia que existe contra él, contra el narcotraficante, y más en señalamientos a terceros. Y es que desde el principio de las deliberaciones, la defensa del Chapo se ha concentrado en levantar señalamientos hasta ahora sin evidencia, en contra de funcionarios en cada esfera del gobierno mexicano, incluidos tres expresidentes. Varios analistas legales consultados consideran que las acusaciones de la defensa forman parte de una estrategia del narcotraficante para ir contra aquellos que lo persiguieron, que lograron su captura y posterior extradición. Sin embargo, el panorama cambió este martes cuando fue precisamente el testigo estrella de la Fiscalía quien aseguró que el Chapo pagó 100 millones de dólares en sobornos al expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Peña Nieto por ahora no se ha pronunciado sobre este señalamiento y nuestros intentos por contactarlo han sido poco exitosos. Sin embargo, Francisco Guzmán, que es el ex jefe de la oficina de la presidencia durante su gobierno, negó los señalamientos. En su cuenta en Twitter dijo, son falsas, infamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante colombiano en Nueva York. El gobierno de Enrique Peña Nieto fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán Loera desde el inicio de la administración, fue un objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad. Ahora, ¿quién es el testigo estrella y qué información tiene? Dice él sobre Peña Nieto. Se trata de Hildebrando Alexander Cifuentes Villa, alias Alex Cifuentes, un narcotraficante colombiano que según expedientes públicos de la Fiscalía Sur de la Florida era socio y amigo personal del Chapo, considerado incluso la mano derecha de Guzmán. Pertenece al clan Cifuentes Villa, un grupo criminal acusado formalmente de traficar drogas hacia los Estados Unidos mediante rutas clandestinas en América Latina. Cifuentes Villa fue capturado en México, se lo subrayo, en 2014, precisamente cuando se escondía en las montañas de la Sierra Madre junto con el Chapo. En 2016 recibió una condena de cadena perpetua y en 2018 accedió a testificar en contra de su ex socio y amigo a cambio, y lo subrayo, de una reducción de pena. Sí, ahí hay beneficio, ¿no? Su testimonio pinta a un Joaquín Guzmán distinto al que intenta mostrar la defensa. Él dice que el Chapo, a quien considera líder del cartel de Sinaloa, ordenó secuestros y asesinatos, persiguió a las bandas enemigas sin escrúpulos y pagó cantidades exorbitantes de dinero a políticos y fuerzas de seguridad a cambio de protección. El Chapo ya se ha declarado inocente a los cargos de asesinato y narcotráfico, mientras que su defensa asegura que Guzmán no era más que un simple empleado del cartel de Sinaloa. Ahora ponga atención. Al ser interrogado por la defensa el martes, Cifuentes dijo que el Chapo le había pagado un soborno de 100 millones de dólares al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto a través de un intermediario. Ese intermediario, dice Fuentes, sería una mujer, quien a su vez trabajó para el estratega político de Peña Nieto, JJ Rendón. De acuerdo a información oficial, Cifuentes luego dijo que esta mujer le envió fotografías de maletas llenas de dinero desde el avión, dice él, de JJ Rendón. Sin embargo, en una contrapregunta, Cifuentes especifica que las fotos fueron tomadas en algún lugar de la Ciudad de México, ya no en el avión antes mencionado. Contradicción, una de tantas. También dijo, no estar seguro que el dinero en las maletas iba destinado para Peña Nieto. O sea, ¿cómo entonces? ¿Sí o no? ¿En el avión o no? CNN no puede confirmar esta información, por supuesto, de manera independiente. Sin embargo, ayer tuve la oportunidad de hablar con JJ Rendón. Le pregunté directamente sobre esto. Negó las acusaciones, dijo que nada que ver. Citó las inconsistencias y cuestionó la credibilidad del testigo. Que es lo mismo que yo le estoy diciendo ahora. JJ Rendón va a estar el viernes aquí conmigo en el programa para hablar de esto y otros temas más. Además, además dijo que estaba dispuesto a ser investigado. Ahora, el exdirector de operaciones internacionales, ya cambiando de tema, yendo con alguien que sabe del tema, de la DEA, Mike Bigel, también cuestiona la credibilidad de Cifuentes. Bigel dijo que en 31 años trabajando para la DEA nunca había un soborno de esa magnitud. Y que, de ser cierto, el pago hubiese requerido un camión para transportarlo. No hay manera de llevarlo de otra forma, ¿no? Además, recuerda que la fuente de Cifuentes es precisamente el Chapo Guzmán. Durante el proceso de interrogación, la defensa de Guzmán también cuestionó a Cifuentes sobre presuntos sobornos al expresidente Felipe Calderón. El abogado del Chapo, Jeffrey Lichman, presentó a Cifuentes una serie de documentos en los que había declarado en 2016, ante autoridades estadounidenses, que Calderón había recibido un pago del cartel de los Beltrán Leiva para acabar con el cartel de Sinaloa. Cifuentes se desdijo. Aseguró no recordar esas declaraciones. Las de 2016 dirían, no me acuerdo de esas declaraciones. Ni tampoco algo referente con sobornos a Calderón. Entonces, sí o no. El expresidente Calderón, por supuesto, también rechazó la información. En su cuenta en Twitter, Calderón dijo, A pregunta del abogado de Joaquín Guzmán al testigo Cifuentes sobre si los Beltrán Leiva le había dado dinero, el testigo lo negó dos veces. Textualmente dice, I don't recall this incident very well. No recuerdo este incidente muy bien. Cifuentes agrega, ahora no recuerdo eso. Para aclarar. Lo dice y después se le olvida. El juez a cargo del juicio, Brian Cogan, ha reclamado a la defensa en varias ocasiones que se levanten señalamientos en contra de los expresidentes sin evidencia, recordando que por ahora el único acusado en el banquillo es el Chapo Guzmán. Pero vamos a escuchar al protagonista. Me acompaña vía telefónica el expresidente de México, Felipe Calderón. Expresidente Calderón, muchas gracias por tomar esta llamada y acompañarnos en el programa por aceptar la entrevista. Buenas noches. Muy buenas noches, al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya veíamos la respuesta que hacía a través de Twitter y le quiero preguntar si tiene usted idea de el por qué en 2016 hace presuntamente, de acuerdo a los registros de la Corte, hace estas declaraciones, Cifuentes, y ahora no se acuerda. ¿Usted tiene una idea de qué pudiera estar pasando? ¿Cuál es el trasfondo de esto? Bueno, absolutamente no. Bueno, lo que el único trasfondo es que no son hechos ciertos. Y de hecho el propio testigo, a diferencia de otros casos donde señalan circunstancias de modo, de tiempo y lugar, en la referencia que hace el abogado del Chapo Guzmán, como dije en el clip que acabo de citar, él lo niega dos veces. Es decir, yo no recuerdo eso, es textualmente lo que dice Cifuentes. Pero además resultaría inverosímil porque en mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia organizada, vinculada con el narcotráfico y vinculada con otros delitos. Y dentro de las acciones que tomamos fue, pues acciones en contra precisamente de todos los cárteles, pero particularmente, desde luego, sin excepción del cártel de los Beltrán Leiva. Hay que recordar que en mi gobierno fue capturado uno de los hermanos, el Mochomo, no recuerdo su nombre, también el que era el líder de esta banda, Arturo Beltrán Leiva, se resistió al arresto en Cuernavaca y en un piroteo que duró varios minutos, probablemente, no recuerdo, más de una hora, pero donde hubo muertos y heridos de ambas partes, falleció también Arturo Beltrán Leiva, y así al final del gobierno fue capturado otro de los hermanos, mal no recuerdo, Carlos Beltrán Leiva. Y se siguió a la pista, finalmente al cuarto, de los hermanos Héctor, fallecido recientemente también en una prisión mexicana. De manera tal que no hay nada que aclarar, el propio testigo Cifuentes niega los hechos y que consisten en que evidentemente, y la única verdad es que yo no recibí un centavo ni de los Beltrán Leiva ni de ninguna otra organización criminal. Expresidente Calderón, aquí hay parte, estuve yo revisando los documentos, hay una cantidad, y quiero decirse a nuestra audiencia, tengo el documento aquí precisamente que presenta el Estado al juez George Cogan, hay una cantidad de inconsistencias en las declaraciones sumamente importantes y son muchas las que hay por parte de Alex Cifuentes Villa, por si ustedes quisieran consultarlo. Ahí está, y es una petición precisamente para que se selle o se termine de hacer acusaciones contra figuras de política mexicana o de países extranjeros, por mil razones más. Pero hay una parte, expresidente Calderón, donde habla, no se acuerda, dice, efectivamente, como lo dice usted, no se acuerda de si era para el presidente Calderón o no, pero él le asegura que había pagos para el ejército mexicano para ayudarlo en su guerra contra los Beltrán Leiva, que había un capi de las fuerzas especiales, que se le había pagado millones de dólares. ¿Tiene usted conocimiento de algún militar de alto rango que pudiera en efecto haberse corrompido ante los sobornos del crimen organizado durante su gobierno? Seguramente hubo, de hecho, en mi gobierno también perseguimos la propia corrupción que desgraciadamente se da dentro del gobierno. No es algo que se sienta, que uno puede estar orgulloso de ello, pero recuerdo que la Facultad General de la República obtuvo orden de aprehensión contra elementos, tanto castrense, es decir, del ejército mexicano, de las Fuerzas Armadas, como de la Policía Federal y de la propia Procuraduría General de la República, al más alto nivel. No específicamente, no puedo decirte vinculados a estos hechos, porque no conozco lo que haya dicho este testigo en otras ocasiones, pero efectivamente el gobierno puso en prisión a funcionarios de muy alto nivel, en el caso del ejército, incluso un general de división, ex subsecretario de la defensa, también a un exdirector de la Policía Federal, y finalmente a un ex subprocurador general de la República. Es decir, en lo que fue, en lo que llamamos operación limpieza, efectivamente se combatió los indicios de corrupción interna que derivaban del curso de otras investigaciones. Mi punto es, efectivamente es muy probable que haya habido corrupción, pero la combatimos en todos aquellos casos en que tuvimos conocimiento de ello, y desde luego que en ningún caso nos prestamos a ninguna de estas componendas con ningún grupo criminal. La consigna de mi gobierno era ni pactar ni corromperse con ningún grupo criminal, a pesar de lo que seguramente fueron muchos intentos y muchos esfuerzos de esta y otras organizaciones por corromper a agentes del Estado mexicano. Una tradición, por desgracia, que viene de atrás, que viene de muy lejos, y que le ha hecho muchísimo daño a nuestro querido México. En nuestro... voy a hacer una pausa, expresidente Calerón, pero en nuestro querido México, en nuestro amado México, hay, yo no sé cómo llamarle, pero hay un fuerte rumor, lo ha existido toda la vida, que dependiendo del gobierno, me refiero al partido, habría pacto o pactos con los carteles, ¿no? Se decidiría trabajar con uno o con el otro. Esto es algo que los mexicanos hemos crecido escuchando en las calles, que hemos visto más de una vez en titulares que lo dan casi por sentado. Y yo quisiera preguntarle, expresidente Calerón, si... primero, si esto es cierto, ¿en algún punto existe un acercamiento o un interés particular en contra de un cartelón? Me dice después de la pausa, si quiere, presidente Calerón, que planteo esta pregunta, voy a la pausa y regreso para que me diga, para que me diga porque... y usted lo sabe porque, bueno, como mexicano seguramente lo ha escuchado al paso de los años. Regreso, estoy con el expresidente de México, Felipe Calerón. Somos... PNN. Estoy de vuelta con el expresidente de México, Felipe Calerón. Expresidente, le sé la pregunta, la resumo. Es cierto, se pacta con los diferentes gobiernos, se pacta con algunos de los carteles para poder, para poder ejercer la presidencia y el gobierno en México. En mi caso, absolutamente no, como te decía, y lo reitero ahora. Y partíamos de una lógica, me parece muy sencilla, aunque compleja de aplicar en la práctica. Un gobierno que pacta con uno u otro de los bandos, está condenado al fracaso. Sus operarios terminan siendo finalmente víctimas de sus propias hierros, de sus propias contradicciones. El quien pacta, además, se sujeta a una lógica en la cual es imposible exigir el cumplimiento de lo pactado a sus interlocutores. Y la lógica de la traición, de lo acordado, intera en la relación con los criminales, y eso siempre termina mal. La única manera en que el gobierno se sostenga como autoridad es apegándose a la ley y no pactando con ninguno y combatiendo a todos por igual. Esa fue la consigna, esa fue la lógica que imprimimos a nuestra estrategia de seguridad pública en el país y de combate a la delincuencia organizada, y me parece que es la correcta. Y bueno, debería de ser, claro, la correcta es esa. Ahora, en este sentido, podemos confirmar o podríamos decir que es cierto, el narcotráfico está metido a los niveles o a niveles muy altos en nuestro México y aún sigue siendo así. Y se lo digo porque usted mismo me acaba de decir y me dio datos de detenciones que se hicieron dentro de la misma estructura de su gobierno. ¿Por qué o cómo convencer a los mexicanos de que, si puede llegar hasta la figura de un ex subprocurador, ¿por qué no puede llegar a la figura presidencial? ¿Cuál sería la garantía para un mexicano de que no, no llega a ningún presidente? O no llega a un secretario de gobierno, o no llega a donde usted quiera, pero dentro del gabinete. ¿Cuál sería la garantía o por qué creerles a los presidentes y expresidentes mexicanos esto? La única garantía real tiene que ser la funcionalidad de instituciones de seguridad y justicia y la transparencia del propio gobierno. Mientras eso no se consolida en México, me parece que es un tema que depende fundamentalmente de los principios, de los valores y de la ética del presidente en turno. Esto no siempre es la misma, pero en mi caso así lo aprendí yo. De joven me he conducido con rectitud y actuando acorde a conciencia, quizá por supuesto con insuficiencias, con errores, pero siempre pensando en lo que más conviene al país y rechazando siempre cualquier acto de corrupción. Yo vivo con mi familia en la misma casa donde hemos vivido los últimos 17 años. Estoy siempre, tengo el mismo trato con vecinos, con personas, mi patrimonio y el de mi familia ha estado transparentado en las declaraciones de funcionario público desde la primera vez que me fui en 1988 hasta la fecha. Y por supuesto que tengo esta premisa ética que aprendí de mis padres, de los valores en los que creo y que no hay base más sólida que esa. Todo debiera depender de la ética del presidente. La verdad es que no. Parte de la tragedia de México es que aún no contamos con las instituciones de seguridad, de justicia y de transparencia, de estado de derecho en una palabra, que permita que el apego a la ley y el rechazo a la corrupción se dé precisamente a partir de la vigencia de tales instituciones. De ahí la urgencia de crearla, de fortalecer al poder judicial, de fortalecer fiscalías autónomas independientes, de fortalecer cuerpos policíacos confiables y eficaces. Una tarea en la que yo me empeñé, que no concluí, debo admitirlo, pero que creo que es la ruta que debe seguir México, un fortalecimiento institucional que nos permita pasar, salir de esta trampa, de esta lógica eterna de ser país de tercer mundo. Y ya para despedirme, me quedan 30 segundos, expresidente Calderón. ¿Contempla alguna acción legal o algún reclamo oficial ante el gobierno estadounidense o quien resulte responsable por estas declaraciones y este escándalo que se ha hecho? No lo he contemplado, pero honestamente no lo descarto. La verdad es que el abogado, el defensor del señor Joaquín Guzmán, se ha pasado de vivo. El abogado, él abusó de una facultad procesal que es que en la declaración de apertura, en el opening statement que hizo, sabe que no puede ser acusado de perjurio o falsas declaraciones dentro del tribunal. Es el único momento que lo puede hacer y dijo una serie de ofendidas que en caso no ha logrado sostener con ninguno de los testigos, ni de él ni de la fiscalía. No lo tengo contemplado, pero pues no lo descarto. Ya veremos. No lo descarto. No lo descarto. No, no, absolutamente no. Le quiero agradecer su tiempo, expresidente Calderón. Como dicen los abogados. Claro, claro, se reserva su derecho. Muchísimas gracias, expresidente Calderón. Es usted muy amable. Gracias por la entrevista. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. El expresidente de México, Felipe Calderón. A una pausa, regreso. Hoy en CNN. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, nos vemos mañana. Porque ya se me terminó el café. Gracias. 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 Gracias.